Ay, tralai la laia mi Dios de las alturas Le pido su bendición para todita la gente Que habitan en mi nación Con el permiso de ustedes a través de esta canción Quiero dejar un mensaje Que sirva de reflexión Mi pueblo ya está cansado y pide que por favor se valore y se respete Nuestro lindo tricolor Que está siendo pisoteado sin ninguna protección Por un engendro maligno Que se llama corrupción Este deambula en el mundo por toda parte y rincón en mi patria Por ejemplo, tiene fama de campeón Las leyes se han encargado de brindarle protección Es por eso que el corrupto roba sin ningún temor Pues sabe que la justicia siempre está de su favor Voy a poner un ejemplo Prestenle mucha atención Si un pobre se roba un dulce le abran investigación Y ahí mismo lo meten preso sin ninguna compasión Pero si en cambio es un rico el que se roba un billón Ahí lo nombran de ministro, le dan con decoración Como buen servidor público, honrado y trabajador Y de ñapa hay que pagarle carros, escoltas y avión Como el sueldo no le alcanza, hay que hacerle una adición A los viaticos y gastos que van de caja menor Sumándole bien las cuentas O llegue a la conclusión Que el rico vive del pobre Y el pobre de la ilusión Arpa Miguelito Pacheco Que con este joropo quiero enviar mi saludo a todos los gobernantes de mi querida Colombia Quienes tienen la gran responsabilidad de manejar los recursos y el futuro de nuestros pueblos No dejemos que la ambición corroa nuestras mentes y nuestros corazones ¡Vamos pa'lante! ¡Vamos pa'lante! A continuación a este mensaje que un día me llegó a la inspiración Y hoy lo quiero compartir con toda la población Los que sufrimos por culpa del malandro y el ampón Que poco y nada le importa el sufrimiento y dolor por el que pasamos mucho Sin motivo y sin razón Analizando veremos cómo está la situación Cómo se dice en mi tierra Para la muestra un botón Usted no tiene derecho a salud ni educación Menos a un salario digno por su humilde profesión Si por cosas del destino a usted lo queja un dolor Tiene que esperar seis meses que autoricen su atención Mientras el rico si llega y lo atienden con honor Le dicen siga se sienta ¿Qué le duele mi doctor? Con plata se marranea Me dice un dicho en mi región Lo triste es que esa platica sale de nuestro sudor A través de los impuestos, rentas y declaración Porque aquí pagamos IVA hasta por un chicharrón Yo que desde pijotero trabajo de sol a sol No he podido darme el gusto de echarme un viaje en avión Pero tengo mi conciencia limpia como el algodón Por eso vivo tranquilo sin tener preocupación El dinero mal habido se convierte en maldición Escucha el señor corrupto, présteme mucha atención Recuerde que cuando muera solo se lleva un cajón Y el infierno irá a pagar por pícaro y por ladrón